¡Suelta! ¡Una vuelta! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Es un tipo de hermanos? Tipos de hermanos. Hay muchos hermanos. De cualquier tipo. Tenemos siete tipos. O sea, siete hermanos con siete pecados capitanos. Vamos a ir. Vamos a ir. Todo es hermoso Tengo novia, tengo familia Todo es hermoso What? Uy, deja de molestar ya, deja de molestar Te voy a pegar ya, te voy a pegar Porque sabes que yo soy el papi rey de todo el mundo ya Yo te voy a pegar Uy, 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 compórtete ya Sabes que yo soy el mejor del mundo y vienes aquí a A sacrificarte la vida Sabes que yo soy, ya tú sabes como yo soy Ya, te voy a meter la cara ya Dame todo tu dinero, ahora, rápido Dame todo tu dinero Si no te mato No Dame 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 todo tu dinero Ahora dame rápido No Dame todo tu dinero Tranquilo, dos más Tranquilo Tengo hambre ~! Yeah Me dame modo que levanto ¡Gracias!